Ahora, ¿la entrenadora de Walimer sigue ahí? Sí. ¿Puedo enfrentarme contra sus Walimer? ¿Es a la cueva de la semana pasada? Hola, Walimer. Ni caso me hace. Sigue a lo tuyo, puedes vivir un día más. Voy entonces a la Ruta 122, pero entonces es en la cueva esa. Ah, no sabía. ¿Pero eso no era para un legendario? Bueno, espera, vamos a ver. Eh, rutas. ¿Dónde está la Ruta 122? Vamos a ver si nos aclaramos. ¿A qué le he dado? Ah, vale. Ruta 123, 121, 122. Monte Pirico. Ah, esto es uno de los fantasmas que no acabé yendo todavía, ¿verdad? Voy a ver si puedo volar hasta ahí. Con un poco de suerte podré. ¿Cómo se sale de aquí? Fuera. Riener, por favor, te necesitamos. No, pero puedo volar a la Ruta 121, lo cual no sé si va a ser tan, tan, tan útil. Pero tiene que estar de camino para allá, se supone. Para abajo. Solo espero saber por dónde demonios tenía que ir. Lo cual es lo más probable es que no. Por aquí abajo. De alguna forma. ¿Hola? Por aquí... ¡Eh! ¿No cogí esto? Qué extraño de mí. Pero al Monte Pirico no llegué a ir, o sea que al Monte Pirico no voy a poder volar directamente. Joder, no puedo darle al otro, a la otra valla. ¿Para el otro lado? Voy, voy, voy. Bueno, da igual. Quita el mapa. He puesto la otra tontería. Voy a poner el mapa otra vez. No, esta es la Ruta 121, se supone. Salvo que me haya pasado ya de largo. Es verdad, estoy en la Ruta 120. Joder, solo he vuelto un poco para atrás. Pero debe ser que estaba entre la Ruta 120 y 121. Cuando he volado y pensado que me iba a dejar el Pokémon más en medio. Vale. Ya sé dónde estoy. Abran paso. Por aquí debería ser. Claro, la zona esta del agua, la cueva del agua esta. Eso era el Monte Pirico. ¿No entré a la cueva? ¿No entré a la cueva el otro día? No entré a la cueva el otro día. Todo el mundo me dijo que entré a la cueva y no entré a la cueva. ¡Guau! Creo que lo hice desordenado. Perdón. Por no detener vuestros planes antes. ¡Guau! Esto la semana pasada me dijeron todo el rato la gente lo del Monte Pirico, el Monte Pirico y pasé del Monte Pirico como de la mierda. Nada más que por conseguir la Yaradosita. Total, absolutamente. Aquí descansa en paz, mi Cizagún. Yo lo quería tanto. Descanse en paz. Has venido a prestar tus respetos a las almas de los Pokémon que ya no están con nosotros. Tú debes sentir un gran cariño por los Pokémon. Muchísimo. Hay Pokémon salvajes aquí. ¿Me van a aparecer Pokémon salvajes mientras la gente está aquí rezando? ¡Oh, no! ¿A quién has venido tú a...? ¡Eh, buscas Pokémon! ¡Me has estado siguiendo! ¡Eso no se hace! ¡Qué gente! Pokémoníaco Marco. Te voy a dar una paliza solamente porque sí. ¡Ah, mira! Pensaba que utilizabas un Charizard, no sé por qué. O un Kangaskhan. Pensaba que te íbamos a ese rollo. ¡Lung, enamórale! ¿Es de acero ya este o es de roca todavía? Porque me parece que cuando evoluciona se convierte en roca cero. Voy a probar un Mareda. Tengo llamarada, maldita sea. Tendría que haber hecho llamarada. Y si veo que no le afecta, pues es que todavía no es acero. Le afecta razonablemente. O sea que sí que debe ser acero ya. Así que bien. ¡Está muerto! ¿Qué más? ¡Buen trabajo, Lung! Así que descansa. ¡Ah! ¿Grajín quiere aprender qué? Falso Tortazo. Falso Tortazo es bueno para capturar Pokémon, pero para nada más. Y no voy a capturar mucho más Pokémon, así que nada. Falso Tortazo quita... Si le va a matar, no lo mate y le deja con uno de vida. Paso. Sería bueno para los legendarios. Sería bueno para los legendarios. Sería bueno para los legendarios. Sí quiero que aprenda Falso Tortazo. Porque a los legendarios le puedo dejar con uno de vida justo, si Grajín sobrevive. Y capturarles bastante a salvo. Al fin... ¡Le da up! Cuando le quiero dar a aprender es cuando no lo aprendo. Y cuando no quiero aprenderlos da 20 vueltas. Esto para arriba y para abajo de... ¿Quieres aprenderlo? Sí, no, no, sí, no, 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 no. Y te confunde. Y ahora que sí que quería aprenderlo, pensaba que le había dado a aprenderlo y le daba a no aprender. ¡Ah! Fastidia esto. Bueno, entiendo. No estaba... Siempre puedo volver al recuerdo de movimientos con una escama a corazón. No me estaba siguiendo, perdón. Pero tú de qué hablas. Si alguien está siguiendo a alguien, eres tú. Quítate... Paga los respetos a tus Pokémon muertos, maldita sea. Quítate el... Quítate el... El atuendo este ridículo. No, no eres tú. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! Vale, adiós. Mierda. ¿Hay fantasmas nada más que por ir caminando por aquí? La gente se juega a la vida para entrar a la torre esta. Buenas, Duskull. ¿Quieres ver Llamarada que no lo hemos visto todavía? Claro que quieres verlo. Me cago en la puta, no la esquives. Tiene 90% de acertar y no voy a acertar ni una, ya lo verás. Au. Estupendo. ¿Ves qué bien? Solo quería ver la animación. No es tan espectacular como esperaba. Pero bueno. No está mal de todas formas. Voy a cambiar al Pokémon que tengo delante, ¿no? Porque Loon lleva delante un montón de tiempo. Pero la verdad es que tiene poco nivel. O sea, que le viene bien estar delante. Como mucho podría cambiar a Ryanair delante, pero está un poco cheto. Y no le hace falta. El fresco hilo de la montaña ha potenciado mis poderes psíquicos. Alguien tan pequeño como tú no tiene ni medio movimiento. Ah, mira. No había visto cómo salen los Pokémon fantasmas extraños. Sale hoy un aura. Guillermo Staryu. Voy a sacar un Staryu aquí, tío. Pues voy a sacar... Bueno, voy a sacar a Perroflauta que también tiene un poco nivel. Que poco nivel ya son 5 o 6 niveles más que toda esta gente. Pero bueno. O 7. ¿Me ha quitado el tipo? Ah, no he recordado. Ahora eres siniestro. ¿Qué más da? Giga impacto, Perroflauta. Giga impacto. ¿Ves qué bien? Que el tipo me da igual. Teniendo los chetos. Ryanair ha subido de nivel. ¡Uh! Cabezado Zen. Esto me vendría mejor que lo aprendiera el otro. Pero bueno. Ryanair es de tipo... No, Cabezado Zen lo que tiene es que es físico siendo un ataque psíquico. O sea que para Ryanair no es tan bueno, la verdad. Joder. Grumpig. ¡Ay, no, no, no! Voy a tener que esperar un turno. Quería cambiar de Pokémon. Estoy haciendo las cosas al revés, de verdad. Perroflauta tiene que recuperarse. Nadie ha hecho nada durante este turno. ¡Otro giga impacto! Perroflauta acaba con ellos. Anda, mira, pues, ¿no? Au. Yo me espero otro turno. No pasa nada. Mierda, veste por ahí. Muérdele. Arreglado. Fuera. ¡Qué vergüenza más grande! Sí, ya lo creo. Vámonos. Seguiré hablando con todo el mundo, pero me van a desafiar a combates. ¿Cómo llegáis al cementerio este? Hay que venir haciendo surf. ¿No es un poco peligroso? Podéis completar la carretera un día de estos. Cuando me acuerdo de mi querido Pokémon que en paz descanse, pienso que de haber estado en mi mano, habría hecho lo imposible para que viviera siempre. Pero luego, imagino que alguien me otorgara a mí la vida eterna y el sufrimiento que me causaría al ver marcharse a mis seres queridos. Muy bien. Aquí es normal enterrar a las personas y a los Pokémon en tumbas, pero creo que en otras regiones del mundo no es posible. Ah, ¿no? Ah, supongo que no en todas las regiones de los Pokémon ha habido siempre algún cementerio. En el Monte Perico te puedes encontrar con todo tipo de criaturas. Nunca sabes qué puede pasar, así que toma esto por tu bien, un amuleto. Tengo repelentes, no hace falta, señora. Dale este amuleto al primer Pokémon de tu equipo. Te ayudará a mantener alejados los Pokémon salvajes. Ah, mira, eso también es bueno. Sin tener que ir gastando repelentes a montones. Un sube. Lung, destruye. Tengo que ponerte giga hiperrayo o algo así. Solo porque sí. Ah, le voy a hacer una hereda. Espero matarlo y si no, pues, bueno, no pasa nada. Bien, vámonos. Cuando estoy aquí siento un extraño poder dentro de mi gente poseída al máximo. Vamos a Blay. Este era Fantasma Siniestro, ¿verdad? Ah, le voy a hacer una llamarada. Y arreglado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Maldita sea que paso la tengo. ¿Ves qué bien? Arreglado. Ataques chetos siempre son buenos. Aunque la posibilidad de fallar está ahí, pero da igual. Pues esta vez no he sentido mucho. 2016. Devasta. ¿Me dejáis ya derrotar al equipo como se llame? Que supongo que estarán aquí. Súper repelente. ¿Qué habrá venido a robar? A ver, un momento. Cuando me acuerdo de mi querido Skitty es que se me saltan las lágrimas. Cada día al volver al trabajo tengo que visitar a mi pequeño para mantener vivo el recuerdo. Me da miedo olvidar. ¿Vale? Oiga usted. El espíritu de mi maestro me serve y verá que he mejorado una burrada. Vale, Curro Jiménez. Machouk. ¿Quién tengo primero? Lung, tengo que cambiarte, de verdad. Pero bueno. Voy a sacar a... Grahim. Tiene movimientos psíquicos, así que ¿por qué no? Podría haber sacado a Ryanair, que tiene que subir también de nivel. No burgues. Ahí va, todavía no tengo ningún ataque físico-psíquico. Ojalá aprendas Cabezazo Zen o algo así, tío. No supongo que me parece que lo único que pueda aprender es Psicocorte, pero me vale. Pero va siendo hora ya de que aprendamos algún ataque físico-psíquico. Vamos por confuso que sea esto. Melendi, tío, deja de subir de nivel. El espíritu de mi maestro me observa y me ha dejado hecho un guiñapo. Vale. Tener nada más que uno y dos Pokémon, es un poco perder el tiempo, pero vale. Alguien, alguien, regalo combates. Ofender al espíritu de sus Pokémon muertos aquí, gracias. No veis que no es el mejor sitio para hacer estas cosas, pero vale. No, también tal vez me van a salir aquí fantasmas a casco, porro. Tengo que ponerme... ¿Qué era? ¿Siniestro o bueno contra fantasma? No me acuerdo. Toma humareda, tío. Voy a cambiar al Pokémon inicial para algo que sea bueno contra los fantasmicos. ¿Qué es bueno contra fantasma? Porque psiquico se supone que no. Aunque puede que ponga Ryanair de todas formas para subir de niveles, que está cheto. Pero voy a poner Ryanair que suba de niveles. También, que tiene más bajo nivel que nadie. A menos de pronto por qué levantarán estas lápidas. Oh, no, 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 no. Ha sido sin querer. Quería pasar por detrás. Cuando le dije a todo el mundo que podía hablar con los Pokémon se empezaron a preocupar por mi estúpido chiquillo de las putas hadas. ¡Vete y muérete! ¡Oh! Cosa más irritante de modelo que tiene, de todo. Jigglypuff. ¡No, no! Tenía que haberle hecho un mega hiperrayo. ¡Mierda! Sin esto es bueno contra fantasma. Sí, luego pongo a perroflota delante. Tenía que haberle hecho la siguiente. Voy a dejar un momento a Latios delante para hacer un mega hiperrayo al siguiente estúpido Pokémon de tipo Hada que se me cruce. Solo porque sí. Estúpidos Pokémon, nada. Mi pobre Pokémon, te has hecho daño. ¿Ves? Te por ahí ni siquiera me has dado casi dinero. 500 de pasta no lo necesito. Quería tanto de mi Pokémon que decidí tirar la casa por la ventana y comprar la lápida más cara que había. Uno no puede estar mirando la cartera con su trata de dar los mejores los suyos. Sabes que te han timado, ¿no, tío? La lápida es exactamente igual que el mismo que todo el resto. Son todas jodidamente iguales. Vale, gracias. Hay trampas arriba. Ten cuidado y eso. Hola. ¿El hiperrayo le puede dar? Vamos a suponer que sí. Mega hiperrayo. Necesito comprobar una cosa. Más cheto al máximo. No falles. Mierda, no la afecta. Sabía que no la afectaría por ser normal. Tenía que intentarlo. Au. Bueno, pues mega volaré. Y luego sí que cambia perroflauta. El hiperrayo me lo tendré que guardar. Todavía no. Lo haré después. Como ha sido más rápido que tú. Lástima que me pueda quemar. A ver si el fantasma de los huevos te va a tocar los cojones, ¿sabes? Mira, Ryanair. Te voy a cambiar. Eres muy tonto a veces. Pégale alguna vez, ¿sabes? O sea, te ha esquivado el vuelo, te ha esquivado todo. Au. Y me hace persecución porque me intuye. ¿Te vas a cagar? Caga con Dios. Perro, cómetelo. Cómete al fantasma. No te quiero rechistar. Cómetelo ya. Estúpido perro. Muerde. Guisca. Cojones ya. Que está zonteándole al megacheto de los cojones. Y el megacheto no dice ni media. No me parece bien tampoco. Vamos a poner delante al perro. Que el perro no se deja tocar los cojones tanto. Ha quitado media vida al latios. A quien se le diga. Vaya, por Dios. Ah... ¿Qué sois vosotros? ¿Sois nuevos? Mi chica lo ha lanzado un reto. Jeje, tengo que demostrarte lo fuerte que soy derrotándote. Esto está hecho. Lo voy a dejar impresionada. Le he lanzado un desafío. Quizás no debería poner la prueba, pero me gusta ver en acción. Es que ni me preocupo. Mi chico se encargará de tirar un santiamenso. Lo que vais a venir dos contra uno. ¿Sabes? Oye. Eh. Oh, Dios. Llevan el pez este que te da esas camas corazón. De los vesicos. Un gatete y un perro eléctrico. Fabuloso. Mirad. Chetos y un perro no tan eléctrico. Mi mierda esta sigue quemada. Ryanair sigue quemado. Espera, espera. Podría molestarme en pensar qué ataques hacer o podría hacer giga impacto y me hiper rayo. Pero voy a demostrar que soy el mejor necesitando ayuda de mi novia de todas formas. Le he puesto un reto para que me muestre que es muy fuerte, así que dos contra uno, os jodéis. Esto es lo que quería haber hecho antes. Adiós, perro. Mega hiper rayo. Y el otro giga impacto. Y ya está. ¿Para qué pensar debilidades pudiendo hacer ataques chetos de narices? Pero falta giga impacto, demuéstraselo. Perros contra gatos. Que no te tonté. ¿Ves qué bien? Estoy gastando ataques, PPS a montones. Pero merece la pena. Solamente por abusar. Ejen, pues qué decepción. Te abandono para siempre. Ven conmigo. Sabes que te irá mucho mejor. Ahora paso de vosotros un montonazo y voy a seguir al siguiente piso donde me dicen que va a haber trampas. Y me voy a caer al piso inferior lo más seguro. No, 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 no. Os vais a cagar. Un colosado sortilecio fantasmagórico ha creado un vínculo fraternal entre nosotras. Somos las más fuertes. Ya que es capaz de romper el vínculo fraternal que la magia de las hadas ha caído entre nosotras. Dios santo, vais a morir. Mucho. Las hermanas misteriosas, Marga y Eva, que tienen la tía de los fantasmas y sabe Dios qué es eso. Guau, que os den por culo, vais a cobrar. No hay ningún fantasma técnicamente. Uno es acero siniestro y el otro es una jirafa. Maguail no es fantasma, ¿verdad? Es siniestro, yo pensaba, ¿no? ¿Siniestro acero? ¿O es acero fantasma? No. No estoy seguro. Pero creo que voy a hacer lo mismo de antes. ¿Podemos la vez un giga impacto a la jirafa? Es acero hada. Ah, coño. Es el hada. Vale, espérate un momento. Entonces, esto es lo que quería hacer antes. Mega evolución, hiper rayo al estúpido hada. Caga con Dios. Eso, acero hada. Es que... Eso. Las hadas no existen, son mentira. Pero entonces es fantasma. No es muy eficaz. Lo mismo da. Jirafig es psíquico normal. Pero ¿por qué lo tiene una caza fantasma de estas a un jirafig? No le pega nada. Y ya está, joder. Combates dobles a mí. Chetos para todos. Y estoy gastando los pp ya, que es una cosa que no es normal. Voy a dejar de abusar tanto de la situación. Y tendría que curarle la quemadura a Ryanair. Pero que le den por culo. Él se lo ha buscado. No, se ha roto el hechizo. Ah, el sortilegio se ha esfumado. No sé quién ha dicho qué cosa, pero me da lo mismo. Vale. Hola. Te dejo a lo tuyo. Estas, estas, estas tumbas son mejores. Estas tumbas son mejores que las otras. Al de abajo la han estafado. Me encanta pasar miedo. No puedo evitarlo. Y estar en este lugar me pone la carne de gallina. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bruja. Supet. Si me saca fantasmas de verdad, bien. A lo mejor puedo hacer algo que no sea giga impacto a todo. Eso sí, no me importaría. Al arido era especial, ¿verdad? Y solo son 55. O sea que es una mierda. Al arido lo tengo que cambiar. Es super cheto. Muy bien. Ah, un Satu. ¿Satu no es psíquico? Porque Satu yo creo que es psíquico. Tú eres psíquico, ¿verdad? Tú me puedes. Pero también eres volador. Me parece. He acertado. Así que a joderse. Pero me parece que Satu es psíquico, ¿verdad? No es fantasma. No, no le pegaría nada. No. Se supone que esta gente tendría que tener fantasmas. No psíquicos. Es trampa. Vale. Deja de hacer chetos. Quiero ver algo terrorífico. No puedo irme de aquí todavía. Pero mientras tanto, ¿quieres hacerme compañía? No. Oh. Tengo cosas que hacer. Incienso suave. ¿Siniestro gana psíquico? Ah, es cierto. Siempre pienso que es al revés. Por no sé por qué. Hola, montañero. Esto es una montaña, pero a lo mejor no es el tipo que esperabas. Para un viajero empedernido como yo, los Pokémon son compañeros inseparables. También el volador, de todas formas, también le afecta. Qué Cleón. Ah, mierda. Este es el que cambia de lo que sea, joder. Este cambia de tipo. No tengo nada de lucha para empezar. Meh, aquí me pretendo engañar. Sigue siendo normal. En la muerte. ¿Para qué molestarse teniendo el giga impacto? Digo yo. Necesito más pepes. Ah, pero flauta. ¿Qué quieres aprender? Triturar. Mejor que mordisco ya es. Ya iba siendo hora. Ponemos a los fantasmas, me los puedo comer. ¿Qué te ha parecido mi Pokémon? Me parece que está muerto. O sea que, si no tenías tumba, va siendo hora de que encargues alguna. Incienso marino. Aquí nos deberíamos encontrar a toda la gente que hemos desmatado a todos sus Pokémon. Buenas. Abuelos. Cuando vengo a este lugar, los recuerdos que cría perdidos para siempre regresan de pronto con toda su intensidad. Fascinante, ¿no crees? Descansa en paz. Yo he perdido la cuenta los años que llevo repitiendo esta frase. Y pronto la tendrán que decir por ti y para ti. Un momento. Las escaleras están ahí arriba. Entonces esto de aquí abajo, ¿qué es? Hola. Como se pongan a hacer amigo de los Pokémon, nos podemos morir. Y lo harán. Tritúrale. Fantástico. Jigglypuff. Bueno, Jigglypuff ya tiene amigo por el X-Man Bros. Evidentemente. ¿Esto de aquí? Hola. ¿Por qué hay fantasmas aquí fuera? Voy a ver... Uy, he corrido. No tengo que correr contra esos. Siempre se me olvida. ¿Puedo recorrerme la montaña por fuera y por dentro? Hola. ¡Fuego, Fatu! Ah, vale. Este es de tipo fantasma, me parece. No está mal. Vamos a continuar. Pero yo pensaba que tendría que recorrerme todo por dentro. Esto es más grande de lo que pensaba. Mucho más grande de lo que pensaba. Poción máxima, vale. Porque hay unas ruinas mayas aquí arriba. Vamos a ser un poco más irrespetuosos contra los fantasmas. Esto es contra los muertos. Y voy a ir en bici. Habrá fantasmas aquí, supongo que también. Esto estará plagado. Coño, un meditite. No te esperaba. Pero no me hace falta. No te voy a mentir. Los ataques de tipo... Siniestros deberían ser neutrales. Ya que es psíquico y luchador, ¿verdad? Pero le da igual porque se muere. Aquí salen bullpicks. Ah, no está mal. Aunque siempre me gustó más... El de fuego. El que era un perrete. A ver, yo había bajado aquí abajo para ver... Si aquí había algo y debe ser. Aparentemente sí. Debería utilizar un éter para los mega-cheto-movimientos. De hiperrayo y todo eso. Vale. A ver, estos están aquí. Pero no he recorrido por dentro la montaña entera. A ver si hay algún piso más. Debería... Voy a investigarla solamente porque sí. Voy a dejar que los terroristas hagan lo suyo. Que luego no se quejen de que es que les interrumpo todos los planes. Que me tienen cogido manía y soy un incomprendido. Si por mí que hagan el mal todo lo que quieran. Pero yo les dejo tiempo. Pero es que se esperan. Nada más que quieren llamar la atención y no quieren aceptarlo. Arcanine. Sí, Arcanine mola bastante. Y es bastante rápido. Es cojonudo, la verdad. Me gustaba más que Ninetales. Ninetales no era para tanto. Vale. El último piso era nada más que aquí un entierro especial y fantástico. Todo el mundo escribe un pequeño texto en las lápidas para honrar a la persona o el Pokémon fallecido. Es lo que se llama un epitafeo. Pero todavía estoy pensando en lo que voy a poner en el mío. Tengo tantas cosas buenas que decir de mí mismo que me falta espacio en la piedra. Sabía que tenías cara de capullo. No sé por qué. ¿A qué viene tanto quebradero de cabeza? Total, una vez en el loyo te da lo mismo, ¿verdad? No, aún le falta algo. Este epitafeo no hace justicia ni mi Pokémon. Tengo que estrujarme más el coco. Soy invisible. Soy invisible. Hasta luego, pringaos. Espera un momento. ¿Puedo ayudar a hacer el epitafeo este? Aquí ya hacemos yo y mi Pokémon. Sí, le falta. Es un poco soso, no te voy a mentir. Ahora, aquí ya hace una mega piedra porque sí. Medichamp. Vale. Y de hecho puedo capturar a Medichamp en esta estúpida misma montaña. No, porque Meditita evoluciona a Medichamp que mega evoluciona en la cosa esta. Aunque es un poco trabalenguas. Mega Medichamp es un poco feo. Pero bueno. Es un poco raro. Mierda, no puedo usar la bici. Perdonad, ya salgo del edificio. No quiero faltar al respeto a vuestros Pokémon fallecidos. Y ahora vamos a dominar el mundo y derrotar al equipo Magma y todo eso. Que nos hacen la contra y no queremos. Nos hacen... Nos están... Quitando... Mercado. Vale, ya voy. Esperadme un momento, estúpido, a la par que adorable equipo Magma. Ya voy a derrotar vuestros planes y eso. Buenos días. Sois combates, ¿verdad? Deberíais serlo. ¡Oh! Recuerda haberte visto en los motos de cenizo. ¡Es la revancha! Adelante. Sácame lo mejor que tengas que te hago un hiperrayo y ya está. ¡Coffing! Aquí voy a poner al psíquico adelante. Voy a poner a... Ah, mierda, tiene poca vida. Le voy a curar. Pero como van a sacarme un montón de tonterías venenosas... ¿Eres voladora de la par que veneno? Creo que no. Pero por si acaso... No, no lo eras. ¡Vaya por Dios! Un tonto lava. Tengo solo un Pokémon. Autodestrucción. No te pagan lo suficiente, ¿verdad? Tú querías perder y no sabes cómo decirlo. Voy a poner a Ryanair delante. Que haga cosas así y se los cargue a todos. ¿Vo a las sombras, Ryanair? ¿Tan buena va a ser? A ver, un momento. Primero voy a ponerlo delante. Voy a curarle la estúpida quemadura. ¿Por qué no? Tengo un cura todo. Tengo varios cura todos. Y ahora miro a ver. Tengo vallas para quitarle el este, ¿verdad? Mucho. Hay que pensar demasiado. Renair listo. Y voy a ver los movimientos, pero... ¿Vo a las sombras estaba tan bien? ¡Uh! Son 80 de potencia. Nunca había fijado que eran 80 de potencia. Joder, sí que está bien, sí. Pero no sé qué le puedo quitar, la verdad. Pero al perro no le va a venir tan bien, porque el perro de ataque en este momento es especial. Recuperación, la verdad es que me lo podría quitar, pero recuperación es muy bueno. Bueno, no se lo puedo quitar. Resplandor, no se lo puedo quitar. Aunque Santa Madre de Dios tiene más ataque bola-sombra. Hiperrayo se lo podría quitar porque lo puedo volver a prender cuando quiera. La verdad. Y recuperación. Le he dado a olvidar. Bueno, he olvidado hiperrayo de momento. Es una lástima. Pero hiperrayo lo puedo volver a prender. De hecho, puedo cambiar entre bola-sombra y hiperrayo según me apetezca. Así que voy a usar bola-sombra. Luego, si me canso, uso hiperrayo. Que le den... ¿Tú a mí? ¿Tú a mí? ¿De verdad es que se podrás conmigo? Pues sí. O sea, ¿cuántos Pokémon tiene? Sorpréndeme. Dos. Madre mía. Es de los mejores, la verdad. Numel. Qué cabrón. Conoceme un único punto débil. Pero esta vez... Esta vez ya no. Adelante, megachetos del infierno. Es de tierra-fuego. Nada, solamente... Voy a utilizar, que no lo uso nunca, a Mega Technosuke. Porque, ¿por qué no? Tierra viva. No me puede dar. Mega Aqua Cola y está muerto para siempre. Vale. Todos estamos chetos. Forever Mightyena. Voy a probar... Entonces, no. Bola Sombra al Mightyena no lo debería afectar. Recuperación es un poco inútil en la historia, cierto. Pero yo qué sé. Estoy pensando a lo mejor que en la Liga Pokémon o algo así me puede servir. Recuperación es que, joder, es un muy buen movimiento. Pero tal vez lo cambie. Grahim, tengo ataques de lucha, ¿no? Pues venga. Es que, ya digo, es que, coño, es que recuperación ya es una cosa que me duele quitarle. Pero tal vez se lo quite el ocami por hiperrayo y lo deje como estaba yendo una máscara totalmente a lo loco. Total, ¿qué más da? Puño incremento, por favor. Y ha arreglado. Sí, si me ha tocado un toque, la verdad es que no me hace falta curarme. Pero luego me puede salir algún fantasma tonto del culo. Pues sí que has podido, sí. Efectivamente, y no. Vamos a continuar. Y te voy a dejar aquí como con cara de tonto. Por Dios, no se van a acabar estas gente nunca, ¿eh? Vas a ver el miedo que puede dar el equipo magma. Luego no somos malos, es mentira. Madre tiana, qué cosa más rara, por Dios. A lo mejor no ha sido tan buena idea poner a este delante. Tal vez tenía que haber puesto a Grahin delante. Que sabe cómo tratar con los perros estos, que van a tener sobre todo perros. Pero también van a tener coffins. ¿Qué ataque es ese? No lo había visto nunca. No me hace falta usar objetos para nada, pero... Vale. Hay movimientos que no había visto todavía en la animación. Pero Flauta tendría que tener Mega Evolución. Es el que más se lo merece. Golbat. Vale, ahora sí que sí. Rayaner usa H2. Podría haber conservado el mismo, pero bueno. Voy a ver el movimiento que no lo he visto todavía. Mega bola sombra. Tampoco hace lo que promete. Es una bola sombra. Ah, no quiero hacer resplandor. Otra bola sombra. Que tiene pocos pp's. Que la vaca... Que la vaca me yo siga teniendo... Que tenga Mega Evolución es una cosa que todavía no entenderé. Melendy, que aprende falso tortazo. Vaya, no. Melendy sí que te faltan movimientos, tío. No lo vas a aprender. Se lo voy a enseñar a lo mejor a... A Grahin, ¿vale? Luego. Cuando pueda... Pueda ver el recuerdo de movimientos. Porque a Melendy sí que tiene otras cosas que necesito que conserve. Y... Ahora mismo no tengo a nadie con corte. No sé qué voy a hacer. ¡Uh! Quiero las dos cosas esas. ¡Ja! Me gusta esta más porque es roja. No tengo ningún tipo de favoritismo ni nada por el estilo. ¡Ja! Te has estado esperando que te he visto. Te has estado esperando. Para echarte el cuento. ¡Uy! Me has pillado con las manos en la masa. ¿Qué voy a hacer? Así que eras tú. Sí, la que he venido antes. He visto que estabais liando la parda y me he ido. Perdona por haberte dejado plantado en el monte cenizo. Pero me temo que voy a tener que volverlo a hacer. ¡No! Si quieres mega cheto enfrentamiento, hazlo. No te tengo ningún puto miedo a tu vaca ahora. Te vas a cagar. No puedo permitirme perder ni un solo segundo. Así que... Por fin. El prisma rojo consagrado. Al monte pirico. Está en manos del equipo magma. Así que nada puede fallar. Así que lo he metido yo porque sí. ¡Carola! ¡Sí, señor! Encárate de custodia esta mocosa. En compensación dejaré que... Le apliques un buen correctivo. Podéis cagaros la piedra agua también, tontos del nabo, para que no venga otro equipo. Yo qué sé. Llámese... Aqua. Y la coja. ¿No? André que os den. No te andes con delicadezas y dale duro. Ahí hay sus Pokémon. A ver si escarmientan. Quizás las ganas de entrometerse en nuestros asuntos de una vez por todas. O tal vez podría sacar, yo que sé, a Latios, a Yarados y ocupar medio monte y aquí no sale ni Dios. Con el prisma rojo en nuestras manos podremos despertarlo prescindiendo del poder del meteorito. Solo nos falta un medio para llegar al fondo del mar para traerlo de vuelta a su letargo y para ello necesitamos el submarino del Museo Oceánico. Ah, Ciudad Portual. Ah, vale, voy. Enseguida voy. Podría ser el intento de cortar el paso o algo, pero vale, enseguida voy. Analizando. Ja, ja, ja. ¿Está mal de la cabeza usted? Con un Pokémon. Dime que por lo menos lo vas a Mega Evolucionar. Mega Evoluciona al camello. Mega Evolucionalo. Haz que sea un desafío de alguna forma. Tiene nivel 38, ojo, cuidado. Camello contra camello. Mega Evoluciona. No, lo va a Mega Evolucionar. Evito el ataque de alguna forma. ¿Qué cosa más ridícula es esto? No te va a afectar nada una mierda, pero da igual. Tierra viva. Combate ridículo. Solo porque sí. Ah, mierda, sí que te afecta. Porque te afecta. ¿Camerute es roca o es tierra? ¿Es roca? Anda, pues entonces sí que te afecta. Bueno, está hecho. Perfecto. Qué divertido. Tú estás mal. Gracias por el dinero, supongo. Confirmado. Gran potencial tienes. Ja, ja, ja. ¿Por qué habla en tercera persona rara? ¿Por qué habla en...? Es roca o fuego, entonces tierra es bueno porque es de roca. Bueno, lo que sea. Porque es de fuego. Y como no es tierra, no sería neutral. Porque es roca. Vale, da igual. Cruzarnos de nuevo, espero. ¿Por qué habla como un robot y anda así? Está un poco fuera de sí, supongo. ¿Cómo que han robado el prisma rojo? Eso sí que es un desastre, una camalamidad. ¡Qué tribulación! Ay, cógeme del brazo que me siento desfallecer. El prisma azul y el prisma rojo no deben separarse bajo ninguna circunstancia. Ah. Haremos una cosa. Voy a confiarte el prisma azul que aún tenemos con nosotros. ¿Por qué me das el prisma azul? Que yo he cogido el rubio mega. Yo quiero a Groudon, no a Kyogre. Esto me va a valer para poco. Yo no he sido. Que ha sido la visión del futuro esta que hemos tenido o lo que quiera ser. ¿Tienes aspecto de ser una chica muy bizarra? Confirmo que recuperas el prisma que se ha llevado esos canallas. ¿No ha dicho que suele que se dirigía hacia Portualea? Pues ya tienes una pista. Sí, voy ya, señora. No se preocupe. Puedo ir volando, mira. Que le den a todo. Me voy volando. Tú, Ryanair. Volar. Ciudad Portual, aquí. Adelante, maldita sea. A ver si han terminado ya Portuales ese marea. Que ya va habiendo ganas. Adelante, jaja. Amén. 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 Abén. Amén. Eres.